Compares, vamos caminando aquí por el centro, barrio antiguo que le llaman para ver cómo está la gente disfrutando de estos últimos días de vacaciones, ¿no? Volvió a Chile relleno, pues es que venden comidas corridas. Esos son los departamentos en el centro que van a dar del otro lado al Santa Lucía que son de los que les benefició porque tienen vista al río. Seguimos de Papi Roll. En el centro de la ciudad. Mira, compadre, lo que nos vinimos a encontrar a todos los del K-Pop BTS. Mira, aquí está el que las escribió, compadre, el que nos dibujó. Y vamos dándole la vuelta para toda la gente. Sam C., Kari, Alondra, Alex, Mireya. Todos ahí están, mira, todos los BTS. Love BTS Monterrey. Ahí está su club. También para que lo siguen. Miren qué bonitos dibujos tienen aquí en esta, que es el barrio antiguo. ¿Qué canción te gusta de BTS? ¿Qué canción te gusta de BTS? ¿Esa no? Aquí soy yo, así. Pues ahí está todo a la gente. Love BTS de BTS con estos bonitos murales que pusieron aquí en el centro de la ciudad. Nosotros nos vamos acercando ya a lo que es al río Santa Lucía. Seguimos de Papi Roll. Ya estamos en el río Santa Lucía para que vean lo bonito que se ve aquí este río Santa Lucía. Asómate, compadre. Mira, aquí abajo estamos en una fuente. El río con el agua clara, no como la del Sena. Oye, acá se ve todo esto. Oye, ya viste allá qué bonita terraza está, ¿verdad? ¿Qué será ahí? Vamos a ver, oye. Vamos a ver si nos dan chance. Oye, mira, bueno, mientras tanto, vemos, estos son los famosos cuadros. Donde la gente se sienta aquí a tomarse la foto. Para sesión de fotos, dame, compadre. Tómame una foto aquí de Papi Rí. Aquí vienes al 15 años, ¿verdad? Y se ve el río atrás, sí, ya te pongo. Seguimos de Papi Rol aquí en el barrio antiguo. Oye, seguimos caminando después de las fotos. Acá hay una virgencita que está allá abajo. Y por aquí es por donde pasan las lanchas, compadre. Vamos a cruzarnos la calle. Una calle empedrada. La Divina que está al lado también. Y mira, aquí tenemos el Museo de Historia de México. Compadre, pero sí me quedé con la duda. Mira qué bonitas terrazas. Está también aquella allá arriba. Ahorita a ver si nos dan chance a entrar. Oye, pero mira la que estaba allá. Vente, tómale de este lado a ver si se ve, compadre. Oye, mira, tiene camastros y todo. ¿Dónde será? Tómale. Vamos a caminar a ver si se ve por allá. Seguimos aquí de papirrol con toda la raza. Aquí bajas al río. Vas caminando. ¿Qué ha sido? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo le haces para subirte allá a la terraza esa? ¿Por las escaleras? Por las escaleras, dice. ¿Cómo andas? ¿A qué hora se abren aquí? Aquí abrimos a las 12 y media. Ahorita tenemos un especial de lechón a todo dar, al horno. Ahorita vamos para la terracita para ver cómo se ve el río. Órale, sí, ¿no? Para todo dar la vista, ¿eh? Órale, compadre. Ya está. Ahorita vamos a venir. Este es el, ¿qué? La divina. La divina. Así es. Sí, sí me han platicado. Oiga, ¿usted sabe cómo podemos entrar a esa terraza de allá? A esta. Ah, sí. ¿Ahí es o qué es? Es como una oficinita ahí, ¿no? La verdad, no tengo idea. ¿Usted es de por aquí trabaja o aquí vive? Por aquí trabajo. Ah, ya se fue la otra. No digan nada, ya nos vemos. Ah, sí. Muy bien. Ah, pues nos dicen aquí, mira, me dicen mini. Mina. Mina Suite. Angarde. Es la gente que trabaja por aquí. Vamos a ver si nos abre. ¿Dónde está la cámara? Compadre, vamos a ver si podemos entrar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Ahí ya va pasando, pásale, pásale. Hoy podemos, oh, vimos que te ve, tiene una terraza muy bonita que se ve desde. Sí, así es. ¿Y qué viene siendo aquí? Es un hotel boutique de nombre Mina Suite y es un lugar con nueve habitaciones temáticas y área de alberca y una terraza. La terraza es la que vimos, pero mire qué bonito tiene aquí. ¿Aquí qué es? ¿Cómo para pasar el rato? Para pasar el día, para poder comer, desayunar o cenar. ¿O sea, también sirven cena aquí? Tenemos área de alimentos y bebidas y servimos cenas y comidas. Pues si quieres venir con la familia, vienes aquí al centro, al río, te quedas una noche aquí con área temática, ¿qué es lo que más viene? ¿Familias o...? Viene mucha gente, muchas familias, tanto de Monterrey como de lo que es Altillo, Chihuahua y algunos otros estados, como también de otros países a visitarnos. Oye, sí se ve como que si pasas al tiempo se siente más acogedor, como hacienda, ¿no? Así es, es un estilo de hacienda con colores muy italianos, en amarillos, digo, en azules y blancos. Muy italiano. Oiga, ¿podemos pasar ahí arriba? Bienvenidos. Oye, vamos a pasar, por respeto no tomamos ahí a las albercas porque está la gente disfrutando, toda la gente aquí en la alberca con este clima. Mira, y la alberca tiene un vidrio para ver para allá, ¿todos contentos ahí? Oye, está de la familia, mira, los niños y todo. Se ve por la alberca, tienen un vidrio y ahí están los cuartos, sensación. Mira, asómate por este vidrio, este sí se ve por acá. Aquí está, es el mismo vidrio que tiene la vista de la alberca. Mina, sweet para toda la gente, pero yo lo que quería ver era esto. Vénganse, aquí estamos de papirrol con todos ustedes. Ay, Diosito santo, si no te alcanzó para Acapulco. Como, ay, mira nada más. Compadre, mira la vista que tienes para allá. Se ven aquí las estatuas, el río. Este lado se ve el río. Mira, aquí también se ven unas palmeras con unas sillas allá abajo, compadre. La gente tomándose la foto. Mira nada más. Viendo los cuadros, la alberca. No, hombre, compadre. No me digas que tienen allá también para hacer tus pizzas, el baño. Aquí con tu copita de vino, disfrutando de la bella ciudad de Monterrey, el Museo de Historia. Compadre, esto es lo que te podemos mostrar aquí en la ciudad de Monterrey. Cosas que a lo mejor ustedes no conocen. Mira, ya tenemos La Habana, un restaurant bar también, con música en vivo. Si ahí en La Palapa se me hace que te vienes aquí en la noche. Eh, compadre, si quieres hacer tu carne asada, adivina qué hay aquí. El asador. No, hombre, compadre. Mira nada más. Ve el fondo también de las palmeras. Compadre, sensacional. Queríamos ver esta bonita terraza. Sensacional, se lo recomendamos. Ya sabe la ubicación. Y ahorita le vamos a pasar el link para que ustedes también, si quieren información, puedan venir aquí. Seguimos de Papi Roll. ¿Qué tal? ¿De dónde? ¿De qué parte nos visita? ¿De la ciudad de México? ¿De la ciudad que les ha parecido? Apenas lo vamos a tomar el recorrido, a ver qué tal está. Para que no digan que no teníamos agua. Ya ves que nos trae mucho de que no trae agua. Qué bueno, ya que aparte han visitado. Pues ahorita solamente hemos venido aquí y vamos a ir ahorita al Museo del Horno, a ver qué tal. Ah, está muy bien, compadre. Van a agarrar la lanchita. Sí, lo vamos a recorrer. Agarrar acá también está el Museo de Historia de México. Bonito, pues en México también tienen muchos museos, pero sí a lo mejor en el Museo del Horno y el área verde que está ahí para que se despeguen un rato. A ver qué tal está el recorrido en bicicleta. A ver si da la delición, compadre. A esta hora con este calor, ustedes que vienen de allá, creen que mejor vayan y coman ahí al horno o algo. Y luego ya que se baje el sol, ya le da, compadre. La bicicleta, sí. Bueno, ya estamos. Muchas gracias de la Ciudad de México o de algún... No, de la Ciudad de la Ciudad. De la Ciudad, compadre. Los dejamos que estén bien, que sigan disfrutando. Pues ahorita la gente que viene de la Ciudad de México. Oiga, si son de Oaxaca o no. Así es, joven, puro Oaxaca. ¿Cómo hacen esas? Tienen unas nieves bien de unos sabores muy raros, ¿no? Así es. ¿Cuál es el más raro que tienen? Que le dicen, ah, sí, yo sé que es. El más raro que usted puede imaginar, joven. El que usted digiera. Son dos, sí, son ochenta. Al señor, denle una de mamey. A ver, no, eh. Pétalos de rosa. ¿Qué traen los pétalos de rosa? No me diga que rosa, ¿verdad? Así es, joven, yo. Rosas de castilla y almendra. ¿Lo quiere probar? Está buenísimo ese, eh. Nada más tantito el de pétalos de rosa. Nunca me he comido los pétalos de rosa. Por más deprimido que esté. Usted pruebe lo que es. Oye, sí, tienen unas, mire. Este mero es. Y este es el flor de piña, mire. Pues sí sabe a rosa. Y el rosa es una tía que, ah, una prima que. Ya, compadre, no den, porque. Y este es beso de ángel, mire. Ahí, para que no me encuentran. Beso de ángel. ¿Qué es lo que trae el beso de ángel, compadre? Este lleva nuez, cereza y café. ¿Qué es lo que lleva el nuez, cereza? Nuez, cereza y café ese. Si sientes que te ves un ángel. Yo ya está, es más, yo ya me voy volando. Ahorita me voy a volar a ángel. ¡Ay, no! Hijo, ángel, te hablan. No, mejor ya me vuelvo, compadre. Ahí están las artesanías de toda la raza. Vamos, paramos a batir ahí a. A los de Oaxaca. A los de Oaxaca. La raza que está comprando aquí sus recuerditos. ¿Qué dicen? Monterrey, ¿de dónde nos visitan, oiga? De Tlaxcala. Tlaxcala, oye, sí, dicen que está muy padre para allá. ¿Qué hay en Tlaxcala como para visitar? Como para visitar está la iglesia del barco. Ahí está Balquirico. Ya le pensaste mucho, como que si no hay mucho. ¿Qué les ha parecido aquí? Bien, bien, bonita ciudad. ¿Ya se ha dado la vuelta ahí en el? ¿En el canal? Sí. Y ahorita estamos viendo a ver a dónde más vamos a ir. Ah, ok. Pues si andan aquí ahorita comprando recorditos. Aquí está la Macro Plaza. Si quieren ver gente encuerada, está el Neptuno. Está todo encuerada. Y encuerada, ¿verdad? Para todos ahí, ¿verdad? Y está la Plaza Morelos. También por si quieren darse una vuelta. Y tiendas. Y pues sigan visitando. Vayan a los Ispados que está también por aquí. No, muchas gracias. Muchas gracias. Ya está, los dejamos. Qué bueno que la gente que viene a visitar a Monterrey, a la una del mediodía, ¿se lo recomiendan o no? Está pesado. Está fuerte, está fuerte. Míralo, míralo. Ya está chapeado, anda. Y los avinos de negros. Véngase más temprano o más tardecita. Más tarde, ¿verdad? Sí. Pero vamos conociendo. Pero bueno, ya caen mejor los chevecitos. Ahorita sí, ¿verdad? Ya los dejamos, estos vatos nada más le hicimos cosquillas igual. Hoy está muy de calor, ¿no? Tanto bueno. ¿Ya se estuvieron aquí a la lanchita? No, apenas vamos a conocer. Pero primero a descansar, ¿de dónde vienen? De... Bueno, de Veracruz. De Veracruz. De Ríos ya están hartos. No, no, pero con cosas nuevas. Es que es cierto que los de Veracruz son muy mal hablados. Ah, un poquito. ¿Cómo le habla al marido o al pelado? Ah, no, no, él no. Es bien, como debe de ser. Al enemigo. Como si hubiera alguien que le cae mal. Por ejemplo, viene ese chavo que le cae mal. ¿Cómo le diría? Ahí viene ese hijo. Ahí viene ese hijo de su puta madre. Perro, maldito, descarado. No, pues si nada más era que le soltaran tantito, digo. Y eso que no te cae mal, digo. Que eso que no lo conoces. No, no, no. Es que bueno, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Una semana. Es que venimos al... Aquí, una semana más bueno. No, venimos al festival, al máster de voleibol. Ah, al de voleibol. ¿Juegan voleibol? Sí. ¿Usted juega voleibol? Sí. Yo voy a decir, ¿cuántos equipos vienen allá de Veracruz? De Veracruz como 10, más bien. Como 10 equipos. Pero ahí es más común el voleibol, ¿no? Sí, sí lo jugamos más. Nosotros somos de una ciudad que se llama Martínez de la Torre. Bueno, yo soy de Misantla, Veracruz. Y ellas son de Martínez de la Torre. Y formamos un equipo de Goldens, categoría Goldens, de 40, 50 años. Y venimos ahorita. Qué ganas de andar jugando voleibol a esa edad. Pero bueno, en algo se tienen que entretener, ¿no? No, porque nos gusta el deporte y hay que... Es correcto, es correcto. Y entre más sanos estemos mejor. Así es. Pues entonces hay que ir a ver. Son las chicas Goldens y yo muy... Hasta se me puso chinita la piel, pero bueno. Mucha suerte y que disfruten la ciudad aprovechando de este torneo. Sí, muchas gracias. Ándale. Hasta luego. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces otro plato? Aquí viendo las cosas artesánicas... Artesánicas. Artesánicas. Pues compadre, tú eres el artesánico, entonces. Las tortas artesánicas de los artesánicos, ¿no? Exacto. Traes un tris bien loco, tú. Ya, perdón, perdón. Aquí estamos viendo. ¿De dónde son? ¿De aquí o de dónde? Yo soy de Los Ángeles, ellos de aquí en Monterrey. De Monterrey. Pues conoce más de este que esta que es de aquí. ¿No la habían sacado o no? No, papá. No, porque es de vidrio. Mira, te está sacando. Si hablas muy bien español para hacer... Pues allá todos hay más. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que pues vengo y voy, vengo de vuelta y así. Ahí sí los traes bien amarrados. A esto sí le dices agua de calzón, ¿verdad? Para amarrarlo. Algo así. ¿No te la sabes esa? No, la verdad no. Es una bebida que agarra un pedazo de su calzón y traen a la gente así muy cerquita. Dicen que lo que pasa por lo regular, aunque estén muy lejos, se andan viniendo a cada rato. Yo pensaba que era el agua que no estaba bien potable aquí en Monterrey. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás medio rara esta agua? No, este es el agua de calzón que te dio esa. ¿Sí jalo? Sí jalo. Yo digo que sí. Sí, sí, sí. Ya no sabes si... A ver, vamos a ver si jalo un abracito. Un abracito para ver si jalo. Por tanta vuelta. A ver, eso de una vez. Ya, no, no. Eso todavía no. Ah, somos amigos. Ah, son amigos. Le falta me echarle más. Echarle pelos o algo. ¿Verdad? Para que amarre bien. Bueno, pues ahí los dejamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Que estén bien. ¿Dónde vemos tu...? El papirre oficial de papirrol también. Ahí estamos en todas las plataformas. Ok, muy bien. El papirre oficial hay para que lo chequen. ¿Cómo no, papá? Sí, cómo no, papá. Ándale, dale. Aquí con los artesánicos. No, estás en el... Con los artesánicos. Ya sé, estaba nervioso. ¿Qué es? ¿Vas, uno? Mira, ya le he comprado un juguete a la niña. Su gorra. Oiga, ya está muy asoleada. Le compró la gorra, ¿verdad? Sí. ¿De Beli? ¿Sí conoce a Beli? Ah, Beli, ¿dónde está? ¿De dónde son ustedes? Ahí, de Reynosa. ¿De Reynosa? Ah, no, pues sí, sí conocen muy bien a Beli, ¿no? Pero le compré un huevo. ¿De qué programa? ¿Eh? Estamos en el papirri oficial. El papirri oficial. ¿Y quién es el papirri? El papirri soy yo. El papirri soy yo. Nada más que vine a acompañar a unas amigas que venían a jugar voleibol. De las olimpiadas. De las olimpiadas. Como no llegué a las olimpiadas, me quedé aquí en el torneo de voleibol. De las doles. ¿No te han de verdad un presupuesto? ¿Por eso no fuiste? Compadre, es que acabo de entrar ahorita apenas. No, deja que agarre estales. ¿Gimela? Vete con el papirri. Ya se me pegó la vida. ¿Eso es tuyo este? No, de Hidalgo. La Hidalgo. Es muy bonitas cosas tiene Hidalgo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que tiene? Yo he querido ir allá a grabar. ¿Qué es el de la... ¿Qué es el pan? El pan, sacandil. Las enchiladas de Hidalgo. Las enchiladas de Hidalgo. Esa es la prima. A ver, vamos acá con el señor. ¿Y por qué le dice usted? ¿Usted sabe hacer todo eso? Sí. Allá lo hacen todo, sacahuil. ¿Usted lo sabe hacer? ¿Cómo se hace el sacahuil y qué es? Porque no sé ni qué es. Es este... Le echan masa, manteca, chile. Me envuelven bien la masa con el chile, manteca, sal. Luego le echan la carne. Si es pollo con puerco, para que tenga sabor. ¿Y por qué cuando hice puerco, volteé a ver al señor? Digo, le echan pollo con puerco. Es como un tamal. Este se me hace que ya es un sacahuil, porque mira, ya trae el puerco. La masa ya la trae. El chile, pues ahí hay, ¿verdad? Ahí hay todavía. ¿Quién sabe si pique ese chile o no? No, más o menos de 50 centímetros. Entonces, ahora es como le decir, ¿cómo está mi sacuil? ¿Trae todos los ingredientes este? Si, dijo el otro, si, si te pones a pensar, tío. Bueno, pues ahí los dejamos, ya los dejamos pensando. Nosotros nos vamos, saludos a toda la gente de Hidalgo, a la gente de Pachuca, a toda la raza que siguen. ¿Qué les gustaron? ¿Cuál les gustaron? ¿A qué andamos al cenón? ¡Unos años, Ángel! ¡Unos años, Ángel! Ángel, que bueno, a nadie preocupado. Se va a no cumplir el año de, compadre. Oye, que la siga pasando bien, porque ya están haciendo tráfico. Seguimos de papirral. Abajo, donde están los arbolitos, porque está bien gacho el sol. ¿Le tocó sacar a las niñas o qué? Sí. Y aquí en la sombrita, ¿no? Apenas. Claro, aquí en la sombrita. Y así, para que lleguen bien cansadas, yo ahora sí a... A dormir. A dormir. Míralo, no, si bien listo. Le digo, llévatelas a mediodía para que lleguen bien cansadas. Le da a comer y a dormir. Y se duerman. ¿Cuántas son? Dos. ¿Dos esta y cuál? Y la grande, hijo, y la grande. Y la grande. Oh, pues qué bueno. Otra chiquita, que ya se nos va a fallar. Ahí está, no se le va a perder el niño. Ahí viene la señora. Bueno, pues qué bueno que saquen a sus niños aquí en la macroplaza. Viene, córrele, mija, dice tu mamá que no corre. Seguimos acá, mira, ahí va el otro. Ahí va la señora también. ¿La sacaban a pasear, señora? Me salí a pasear. ¿Por qué? Con mi bebé. Ah, con sus bebés, ¿verdad? Sí. ¿Son los mismos de aquella? No. Este es mi nieto. Ay, el bebé es de chiquillo. Anda correteando a las niñas. Sí, claro. Aprovecha. Óyralo, 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 óyralo. Eh, eh, eh. ¿Qué onda con el niño o con las niñas? Acá anda cotorreando. Anda cotorreando, dice la bebé. Anda chido cotorreando. Ahí está, los de chiquitos son bebés. Esos huercos y... Míralos, compadre. Hombre, qué felicidad. Abajo de un árbol en la sombrita. ¿Qué onda, compadre? Descansando un rato. No, pues, esperando aquí algo de comer. Ah, la madre, dije... Aquí sentado te va a caer. No, pues, no, no puedo robar. No, es que te esperes. Ah, que salga... O siéntate abajo de un árbol de frutas. Aquí no te va a caer más que pura caca de pájaro, compadre. ¿Qué hacen, compadre, aquí descansando un rato? Sí, es que no puedo robar. No puedo robar, viva el mano. Porque ya no corro rápido, ya te agarran. No, no, no. No, no más vale, no. No, es que me decían robar. No, es un pecado, es pecado, compadre. ¿Aquí se quedan siempre? ¿Aquí viven o qué onda? Sí, pues, ya, sí. ¿Eh? ¿Aquí están? ¿O en la banca que caiga? Sí, caiga. Ahí está la chica dormida, eh. Están todos, miren. Qué bueno que están aquí todos. Las sexistas. ¿Qué están de las sombras? ¿Qué tienen, mija? Están cuidándonos. Qué bueno, qué bueno. Porque mira, vimos a aquel con cara ya de hacer algo. Pero no, aquí estamos, compadre. Qué bueno que se cuiden entre todos. Se apoyen. Y a darle. Que se cuidan siempre. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué va a decirles? Bye. Que Diosito me las bendiga. Y que se cuide todo Monterrey. Vámonos. ¿Usted dónde es? De aquí de Monterrey. Uy, es que yo te conozco. ¿De dónde? No me digas. Sí, sí. Te veía mucho. ¿Eh? Te veía mucho en la tele, pero no me acuerdo. No, no te acuerdas. No, comadre. Chócala, chócala. Sigue descansando. Yo soy Lucío. Cumbiambera de todo corazón. Árale, puro güepajé. Digo la otra. Güepajé. Cumbiambera de corazón. Vámonos, compadre. Oye, ya déjenla dormir y decir, ahora yo los voy a molestar porque no los deja dormir. Pero qué bonito que está la gente también aquí disfrutando. Las vacaciones, los arbolitos. La sombra más que todo. Y ahí está cuidando a las niñas, ¿verdad, señora? Sí. Qué bueno aquí disfrutando. De las vacaciones en la macroplaza nosotros seguimos aquí. De Papi Roll. Qué felicidades, hostia, por el calorón de aquí los echando en el agua, ¿verdad, señora? ¿Quién fue ahora sin monumento para que le estén echando el agua? Me asustaste. Ah, no te asustaste. Venimos a ver a nuestros amigos de Colombia, el encuentro después de cinco años. Ah, ¿usted dónde? Ah, yo voy aquí. Ah, ¿estos son? ¿Y por qué hay cinco años? Este. ¡Ay, no te acuerdas de mí, compadre! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! No llegamos, mira, lo hicimos posible. ¿Cómo estás? Cinco años sin verte, compadre. Lo hicimos posible, lo hicimos posible. Lo hicimos posible, señores. En el encuentro. Se nos quedó en Colombia para que lo viera después de cinco años. Se pudió, claro que sí se pudió. Qué bueno aquí haciendo posible. Aquí. Te salió plante, mamá. Salud, dale, dale. ¿Cómo estás, compadre? ¿Contento de ver a tu mamá mexicana, como le dices tú? Sí, 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 sí. Se trató muy bien, ¿no? ¿Qué es esto? Es para las redes sociales. Pero estamos viendo, nos dijo, quiero verlo y quiero que se quede plasmado para todo mundo. Mira, ya hay más colombianos. A ver, vamos a verlo, aquí lo dejamos. Saluden, aquí están. Me rumbaron bien gancho, creen que no me di cuenta. Pero pues aquí está la gente. Bien bonito, ¿no? Aquí en la sombra, con el calorón. Viéndole las perizas a esto. ¡No, mames! Pero pues mientras estén las sombras, bien, ¿no? Sí, todo bien. ¿Y le cae aquí la brisa del agua? Aquí no, allá. ¿Y quién sabe si sea agua con moriritos? Es agua con moriritos. Sí, sí. ¿De dónde son ustedes? En Colombia. También vienen allá con el hijo de Alian. Ahora sí se los rajearon. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Llegamos en... 19. 19. 19. 19 horas está más accesible venir a México por las aerolíneas que ya tienen los vuelos más directos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos. Porque sí, muy caro. Vimos a escala de 5 horas, pero... Pero ya es más accesible, pero no que antes, que era muy caro. Es caro. Como quiera, es caro. Sí, es bien, es caro. Todavía no nacías cuando estaba más caro, mi querés. Para la moneda latina es caro. Sí. Para la moneda latina sigue siendo... ¿Mucho voy a endeudar? ...difícil. Porque la arquitectura de Latinoamérica ha bajado. Exactamente. Ya, bueno, más que todo aquí, nosotros todavía no nos ha afectado nada, pero lo que es el Sudamérica sí está muy difícil, ¿no? Argentina, APE, Colombia, Venezuela... No se diga, no se diga las broncas que trae. Bueno, los dejamos para que sigan disfrutando, qué bueno que sigan acá. Saludos a todos nuestros. Pero mire, parceros coloquianos que están acá y no puede pasar el rayado que habla, ¿qué tal? ¿A poco no te da cosa traerla? No, pues ya qué, pero te da que aguantar. Dime, compadre, es lo que dices, cuando traes tu equipo, nada, que no, ya no quiero, me cambio. Eso, compadre. Y viene la gente tomándole la foto. A la minería. ¿A qué le está tomando la foto, oiga? Ya sabe que aquí le cae agua. Porque le parece que aquí le cae agua. Porque no sabemos si es agua o lo que está haciendo hoy en el Sudamérica. Pero bueno, Dios quiere, llénanos de tus bendiciones, Netuno. Netuno, llénanos de tus bendiciones. Ya la siento en el rostro. Seguimos en Mami Roll.